El día que dijimos que el estribillo lo dejó, bueno, ahora lo vamos a decir, el estribillo, Luis, empezaba antes del estribillo y dije, Luis, acaba de hacer un melocotonazo, pero este es el mejor estribillo que he sufrido en mi vida, eso es del Fari, poner el Fari en Youtube, melocotonazo y os pinchar, el caso es que hicimos un tema y justo cuando lo terminamos, en el momento en que lo terminamos, quedaba media hora para llegar a Sevilla, esto es relato, bueno, aparte estaba Lendoiro, estaba Ramón Calderón, estaba todo, estaba la raja, no me jodas, pero la peor tía, pulsión, estaba ahí, el pibe más se cuadra a escucharnos, el tío majísimo, un tragueño, un buitre y el carácter, y la movida fue que acabamos el tema y justo cuando lo acabamos, que ahora nos da una vergüenza, acercamos a la mente y decimos, oye, mira, que hemos producido la emoción, que hablamos un poco de ti y tal y cual, y que te la quedamos, y claro, bueno, pues justo sale, y sale entre bajón y bajón, donde estábamos nosotros componiendo el tema, está ahí con el móvil, de repente levanta la vista, me mira, y me piña un ojo, y digo, mira Luis, ya me ha reconocido, ha dicho, joder, de palabras, de palabras, de palabras, de palabras, y me dice, según se va, pasa el pibe por aquí, y según se va, le hago, y digo, no, no, soy súper fan del miro, pero esto es verdad, hasta lo que le encanta, el pibe dijo, ya me han atracado, y todavía hay un moro, ya en Cádiz, ¿no? y digo, ya estoy, ya estoy, y digo, si es un fan tuyo, lo mejor de todo es que Luis coge, que Luis, el fútbol, porque a Salomí es verdad, claro, para él es verdad, pero él dijo, es que me encanta, yo, yo también, y decimos, Manolo, que es que hemos compuesto un tema, y es que me vas a hablar un poquito de ti, el tema, y tal, y como viste, nos hemos vuelto a loco, somos cantadores, vamos a tocar en ese día, pero somos buenos, ¿sabes? Y tal, bueno, le tocamos el tema, el pibe, yo, Luis, todo el rato mirando al foro, mientras cantaba, pero yo miraba al foro, miraba al fin, miraba a Manolo, y el tío acabó el tema, y dice, toma, toma, Marván, mi teléfono personal, tengo ahí, mi teléfono personal, y por favor, lo que no es un día y la cantáis en el programa en directo, claro, nosotros nos vemos abrazos, besos, y nos vemos, porque claro, tocar en el caruso deportivo es algo de loco, y bueno, esta es la canción, esta es la canción. Es que es ahí, ¿qué pasa? Desde ese día, Luis y yo no habíamos tocado nunca hasta este martes, pero es que yo no he vuelto a ver la letra de esa canción, me lo aprendí ahí al instante, lo que me aprendí ahí, entonces me faltan dos frases, y no se acuerda, porque la tiene en su casa, no se acuerda, pero me faltan dos frases, que me inventaría algo, ¿vale? La que se llama a la Lama exactamente no es así, pero bueno. Dice, a ver, ¿poras? Las historias de amor siempre tienen prorba y se acaban sin cabrón, Meta el gol de oro en tu habitación, en tu colchón, y tu mujer vistiendo los colores de otra selección, ahora salgo a la ciudad, regateando a los porteros de los bares en Croyá, en el área pequeña de mi soledad, veintiún clientes más, peleando porque va a ser la topa mundial, fútbol, como la vida, fútbol, como la herida, fútbol, caballos, ratones, o un balón, fútbol, siempre jugando fútbol, en cada campo fútbol, y vamos a hacer la ola entre los dos. Si en el tiempo del descuento, nos miramos y valiendo, me parece esta vida al gol, y el baño salina, si en la esquina de algún correr, nos miramos y no hay noches, huele a quemar olor o la no y cante gol en nuestros dos. Fútbol, como la vida, fútbol, como la herida, fútbol, cada corazón es un valor, fútbol, siempre buscando fútbol, en cada campo fútbol, vamos a ver la ola entre los dos. Fútbol, 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 cada corazón es un valor, fútbol, fútbol, siempre buscando fútbol, en cada campo fútbol, vamos a hacer la ola entre los dos. que es el día de los dos. fútbol, 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 que la torre, como la cybercrumpa, donde el duro, fútbol, 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 vamos a hacer la ola entre los dos. Por vos, por vos, como la vida, por vos, como la vida, por vos, por vos, por vos, por vos, por vos, cada vida, todo es un valor.